Y hasta que se hizo una realidad Todo quito está dichoso al saber el noticio Le pondremos fin por siempre a la contaminación Es un trole que transita a una gran velocidad Es la obra gigantesca de lo poncia mil vaguas Cada flore se desplaza, todo lleno de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Cada flore se desplaza, todo lleno de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Todo el pueblo está contento con transporte popular Pone aquí tu movimiento y atraviesa la ciudad Seguiremos adelante por el vientre de la ciudad Este trole limpio y bello que adorna la capital Cada flore se desplaza, todo lleno de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Cada flore se desplaza, todo lleno de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Si vas para el norte, si vas para el sur A la Carolina, a la Villa Flora Si vas a bailar, con Medardo y sus players A la Plaza de Teatro o a Cumbantá ¡Vámonos! Nuestro alcalde relento ¡Adelante! ¡Upa! Adornando a la carita de Dios ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! Y vas al estallón ¡Role se lleva! ¡O a la Marina! ¡Role se lleva! ¡A ver a tu novia! ¡Role se lleva! ¡O a los compadres! ¡Role se lleva! ¡Maseando por Quito! ¡Role se lleva! ¡En el índo Trolles! ¡Role se lleva! ¡Por el movimiento! ¡Role se lleva! ¡A la capital! ¡Role se lleva! ¡Vamos medardo! ¡Siempre para viste! Llevando a tu novia Ayote Llevando a tu novia El trole, el trole El trole nos lleva